Ya les he contestado esto antes, pero quiero que quede aquí como que en el blog para que así todas sepan. Mi verdadero nombre es... Buenos días, amigas. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Anoche, según yo, muy mujer, emprendedora y todo, que me iba a levantar temprano para arreglarme. Y ya ven, con las bendiciones no se sabe. Por una u otra cosa, te levantas 25 mil veces durante la noche. Anoche, Emiliano se levantaba cada rato porque le dolían los pies. Ya les he platicado que siempre se queja de dolor de pies porque tiene pie plano, aparte también de las rodillas porque está creciendo, que es completamente normal. Entonces, sí, se levantó demasiado y estaba llorando y ahí uno sobándole los pies y apenas uno sentía que se volvía a quedar dormido. Y otra vez empezaba a llorar y así. Fueron demasiadas veces que se despertó. Pero bueno, de por sí no soy muy buena para levantarme temprano. Entonces, con tanta desvelada no me levanté temprano. Ya no alcancé a arreglarme por ahora. Quiero cocer frijoles peruanos. También les quiero guisar plátano macho a los niños que me pidieron y empezar la comida. Ya ven, hoy es lunes. Creo que ya elije esa, ¿verdad? No me acuerdo. Digan, buenos días. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Sebastián. Ay, la cabeza, la cabeza. No, no te subas ahí, por favor, porque es peligroso. Se pueden golpear en la cabeza. Sebastián, vente, vénganse. ¿Quieren que les haga su plátano? Si quieren que les haga su plátano, vénganse para acá, por favor. Alguien me pidió que si podía enseñarles, mostrarles en un video cómo es que hago esto, el plátano macho. Y la verdad es que sí se los he compartido así en clips, en videos anteriores. Pero bueno, aquí va otra vez. Es algo súper sencillo, pero yo sé que ustedes, como quiera, a veces alguna de nosotros somos nuevas en la cocina. Lo digo por experiencia, porque yo veía videos de las cosas más sencillas, que se pueden imaginar, que piensa uno que todo mundo sabe. Y a veces realmente eres muy buena cocina y no sabes. Nada más lo parto así. Lo puedes partir como sea, en realidad. Yo lo parto más veces para Sebastián y para los niños, pero así es como me gusta guisarlo. Y aquí le voy a prender. Le voy a poner aceite. Voy a dejar que se caliente y ya los voy a poner aquí. Y aquí nada más uno los está cuidando, que no se te vayan a quemar demasiado. Bueno, ya es de preferencia. Por ejemplo, a mi mamá luego le gustan como más doraditos. A mí no. Como así. Yo creo que puede durar poquito más. Y ya los voy a voltear. Y huele rico. Vean, nada más palparé y ya por poquita me queman. Pero no, todavía están bien. Ya los voy a retirar de aquí. Y los voy a poner con una toallita. Estas servietas para que absorba la grasa, el aceite. Y se los seco súper bien a los niños y se los parto. Y ya se los sirvo en su plato. En lo que estaba guiseando los plátanos, estaba pagando unas facturas por línea, por mi teléfono. Entonces, así les serví a los niños. Este es para Emiliano y este es para Sebastián. Y les sirvo un poco de leche. De hecho, Sebastián no ha tomado ni biberón. Y se lo voy a servir en un vaso de leche. Así este se va acostumbrando a desayunando así con un vaso, pues. En vez del biberón. Bueno, amigas. Entonces, para la comida de hoy ya tengo frijoles cocidos. Y voy a guisar pocos aquí. Al último. Porque nos gustan de las dos maneras. Así como en caldito y luego también aquí apachurrados. Así que, y pues hice suficiente para que alcancen para las dos maneras. De hecho, me sirve para otra comida, los frijoles. Y de comida, o sea, del platillo así. Es esta carne que saqué del congelador desde anoche. Y piqué cebolla, jitomate y papas. Voy a usar mi favorito sazonador. Ya saben que es este el de carne. Y pues sí, esta va a ser la comida de hoy. Súper rápido. Pues empecemos esto porque mis bendiciones ya están gritando, peleando, llorando. ¿Quieres andrar? Ya está lista la comida. Así quedó la carne con las papas, cebolla, jitomate, los frijoles, salsa, crema y queso. ¿Te gusta? ¿Sebastián, te gusta? A mí me gusta la papa mucho, mami. A ver, come. Mira cómo la voy a dar una morita. Muérdale. ¿Está rica? A ver, a ti también. ¿Y con tortilla también vas a comer? ¡Mmm, qué rico! Y muy grañona. Sí, ya está bien grañona. Y con agua está... ¿Al menos los frijoles te gustan? ¡Qué bueno! Y con agua. ¿Agua? ¿Con agua van a comer hoy? ¿Agua? No, no, gracias. No, tú. Ahí deja, hijo. Ahí deja. Gracias. Oh, mami, pues yo, yo pienso que tú quieres. Ok, amigas. Ya me bañé, me lavé el puro cuerpo. A lo mejor ustedes me ven igual, ¿eh? Porque traigo igual la cara lavada. Ya me puse ropa, ya no traigo pijama. Y ahorita lo que... Estuve un buen rato en el teléfono porque me llegó mucho trabajo de mi papá ahorita, del dealer. Tenía Sebastián ya despierto aquí, ya tomó siesta, entonces me hizo todo este relajo, pero no está tan mal porque siento que podía haber hecho más travesuras porque sí tardé en el teléfono. Pero bueno, entonces yo ya me cambié y nada más traigo algo así súper básico, sencillo. Y me agarré el cabello hacia arriba porque me estaba molestando de que ni ando maquillada y no me gusta traer como el cabello acá abajo. Y aparte, ahorita ya les digo, tengo que salir también con los niños. Sebastián sigue en pijama, pero ya... Ok, entonces como Alejandro está ahí abajo con... Ay, sorry, que creo que ni me estoy dando a entender. Estoy como que explicando todo, ni voy en orden, pero bueno. Entonces Alejandro está ahí abajo con Emiliano y están trabajando en algo. No estoy segura de qué. Creo que está haciendo como tipo una conexión afuera, entonces escucho que Emiliano le está ayudando a su papá. Pero ocupo salir. No sé si Emiliano vaya a ir conmigo o no, pero como quiera le saqué ropa a los dos. Porque voy a ir al dealer y lo más seguro es que tarda allí un par de horas. Entonces sé que me voy a llevar a Sebastián. A Emiliano no sé, pero estoy segura que en cuanto me pregunte dónde voy a ir y como sabe que en el dealer está su abuela, estoy casi segura que va a querer ir. Entonces ya le saqué el cambio de ropa a los dos. Y este es el... Es Chor y esta de... Este se lo regaló mi mamá a Sebastián y este ya lo tenía Emiliano. Pero ya se los hizo como medio conjunto porque son los mismos colores y los tenis. Y traigo aquí pañales para llenar en mi bolsa, que eso era lo que me hacía falta. No sé qué vamos a comer, ya me está dando hambre. O sea, todavía hay comida de hace rato. Yo creo que eso voy a dar de comer. O me voy a llevar frutas, no sé. La verdad es que nada más quiero hacer los pendientes ahora que tengo allá para ir a desocuparme de eso. Pero bueno, eso es lo que está pasando ahorita. Nada más les quería dejar saber por si al rato ven clips allá del dealer. Ahorita que tengo chance de hablar con ustedes, les estoy explicando. Nos vemos al ratito, ¿sale? Ya, 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 ya. Te hice el cabello muy largo, ya. Hasta que papi te lo corte. A ver, voltea para acá, no te mueves. A ver, voltea para acá. Otro. Ok, listos. ¿Ya listos? Mira, mira. No, pelo así, pelo otro así, mira. Allí. Dame la mano, Sebastián. Buenos días, amigas. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Hoy es martes. Y aunque no parezca, porque ando empestañada y cambiada, que es milagro. Anoche, Sebastián se despertó como unas cinco veces, sin exagerar. No sé, yo pienso que es de lo mismo de que no se siente bien, porque ahora estás tornudando, también con tos, pero todo durante el día está súper bien, solo que como que en las noches no puede descansar. Ahora, eso pienso yo, porque voy, le cambio el pañal, nada más lo sobo, le digo que se tiene que dormir y se vuelve a dormir. Pero, o sea, cinco veces hizo eso ayer. Wow, siento que no dormí de tanto, porque estuve así, estuve así, estuve así, de dejarlo que dormiera con nosotros en la cama, de acostarlo ahí con nosotros, porque yo lo único que quería era ya descansar, dormir. Y wow, yo me había cansado de ir tantas veces al cuarto. Pero bueno, nos despertamos tarde, pero como él estaba tan desvelado, se despertó todavía más tarde, entonces me pude arreglar. Ya, pues ya, por lo que vieron en el clip, ya peiné a los niños, ya están cambiados. Entonces, hoy los planes es que tengo que terminar el trabajo. Ya ni les seguí grabando ayer, estuve bien ocupada con el trabajo de mi papá, entonces ya ni volví a agarrar la cámara, ya ni me despedí ni nada. No les miento, llegué aquí a la casa como hasta las nueve de la noche. Y pues sí, ya no tenía caso ni agarrar la cámara, estaba ocupada tratando de acomodar a los niños, bañarlos, acomodarlos a dormir y todo eso. Yo también bañarme, acomodarme, así que no tenía tiempo de estar hablando pues con ustedes. Pero bueno, ya hoy es otro día, tengo que seguir terminando, todavía me faltan trámites de lo de ayer, así que tengo que hacer eso. Y obviamente también tengo que hacer de comer. Y anoche por completo se me olvidó sacar algo del congelador para hoy, para cocinar hoy. Y quería hacer tilapias de pollo estas, pero vean cómo están de congeladas. A ver si las puedo descongelar. Pero esto quiere ser de comer hoy. Hoy les serví a los niños lo mismo de ayer, plátano guisado. Y con leche le serví el biberón a Sebastián porque no ha tomado biberón. Y pues de una vez se lo llené para que se lo tomara todo cuando termine. Estaba bien interesado en comerse su plátano primero. Y ya saqué mis cosas para ponerme a trabajar y también yo comerme mi plátano y me voy a servir leche. ¿Está delicioso? ¿Está rico? ¿Sí? Sí. Ok. Ya ni les enseñé, ¿verdad? Ahora ya terminamos de almorzar. Pero moví la mesa ahorita en la mañana. Ya tenía rato queriendo hacer esto, pero por desidia no lo hacía. Porque la silla de Sebastián queda como estaba. Quedaba aquí, haz de cuenta, atrás del aire. Donde sale aire frío. Y ya tenía rato que cada que nos sentábamos a comer yo decía Tengo que mover a Sebastián, tengo que mover la mesa. Porque eso es lo que le está haciendo daño. Lo frío y lo caliente. Afuera está bien caliente. Y luego adentro de las casas y también en las tiendas. Por ejemplo, aquí uno controla el aire acondicionado de su casa. Uno lo puede tener como uno desea. Y lo tenemos a buena temperatura, pero como quiera sí se siente mucho de diferencia. Porque aquí no tenemos ventanas ni nada abierto. Entonces al salir sí está como bien sofocante, caliente. Y adentro sí está fresco. Y luego, imagínense allí directo en sus pies, quién dice. Como abajo de sus sillas donde le está pegando el aire acondicionado. Y también donde vamos a las tiendas y todo. Pero a lo que iba con esto es que ahorita ya ven que anoche... Se ve oscuro. Ya ven que anoche no dormimos. Porque estaba mal. Bueno, nada más Sebastián y yo. Perdón. Ya ven que no dormimos. Y ahorita ya veo que tiene los ojos llorosos. Y tiene mucho moco. O sea, como gripa. Y eso es nuevo porque solamente tenía lo de la tos y fiebre. Y ya no tiene fiebre. Pero como que ya se convirtió esto en gripa. Y también ayer que estábamos en el dealer estaba súper caliente. Y ahí estuvimos mucho tiempo porque estaba trabajando ahí. Entonces, hoy sin falta. Ahora sí que lo senté. Dije, no dejan, muevo la mesa rápido. Porque ya... O sea, me esperé mucho. Yo digo, yo siento que eso hace daño, la verdad. Y aparte, me gusta la mesa así también. Solo que esta última vez que venimos de México, Alejandro la cambió. Nos gusta estar cambiando como que para ver diferente la misma casa. Y cada que estornuda Sebastián, nada más voy corriendo con la servilleta. Porque se le afloja todo el moco. Bueno, amigas, estoy en espera. Todos están dormidos aquí en la casa. ¿Se escuchan? Ya tengo como media hora. Media hora en el teléfono. Esperando a que me contesten. Ya es tarde, ya son las cuatro y media. Pero Sebastián no... Haz de cuenta que así se la pasa en la noche también. Como que no... Ahorita lo fui a acosar desde las tres. Y estaba vuelta y vuelta y se dormía bien. Entonces me pesa ahorita ir a despertarlo. Yo creo que hasta las cinco lo voy a despertar. O hasta que él quiera mejor. Porque en la noche no descansa tampoco. Alejandro y Emilia no están en la sala dormidos también. Me debería de dormir yo mejor. Pero tengo estos pendientes que hacer. Y esto es lo que más flujera me da. Porque siento que estoy perdiendo tiempo. Nada más esperando a que me contesten. Y luego a veces contestan y luego se corta la llamada. Así que se imaginarán. Y quería como ponerme a platicar con ustedes. Pero luego me entro en la plática con ustedes. Y luego me da miedo que me vayan a contestar. Y que no escuchen. No sé, me paniquean. He notado que varios de ustedes han escuchado que me dicen Cintia en los blogs. Y me han preguntado que si me llamo Cintia. Entonces quiero aclarar eso. Ya les he contestado esto antes. Pero quiero que quede aquí como que en el blog. Para que así todas sepan. Mi verdadero nombre es Cintia Yannet. Y de hecho Yannet. Yo lo escribo así con J. J-A-N-E-T. Como ustedes ven. Yannet Nava. Pero en realidad en mi acta de nacimiento. Yo me llamo Cintia. Y Cintia se escribe. O sea como está en mi acta. Es C-Y-N-T-H-I-A. Y Yannet es Y-A-N-E-T-H. Aquí se los voy a poner Cintia Yannet. Pero yo por chola. No es cierto cual por chola. Pero yo porque no me gusta como se escribe así. Yo le puse Yannet Nava así. Y de hecho todo en la escuela siempre me habían dicho Cintia. Hasta que llegué a la prepa. Y este como los últimos dos años de prepa. Cuando de recién como que empiezas a presentarte en la escuela. Y así como que dicen. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo quisieras que te llamaran? O un apodo. Y yo ponía Yannet. Y mucha gente. Mucha gente me conoce como Yannet. Pero la gente así cercana de mi casa. Y mi familia. Pues si me dicen Cintia. Porque saben que mi primer nombre es Cintia. Pero todo así como en mi Facebook. Y aquí con ustedes. Ya ven yo me pongo Yannet. Así que mucha gente. Gente que me conoce de hace años. Me conoce como Cintia. Y mucha gente de ahora. Pues me conoce como Yannet. Pero los dos son mis nombres. Solamente que yo lo escribo diferente. Ya ven Yannet. Ustedes lo ven aquí con J. Pero en realidad. Mi mamá me lo escribió. Y-A-N-E-T-H. Pero pues si. Me llamo Cintia Yannet. Cintia nunca me ha gustado. Como se me hace un nombre bonito. Pero no me gusta para mí. Y Yannet si me gusta. Aunque también sé que es común. Pero también Cintia es común. No sé. Pero bueno. Prefiero Yannet. Así que. Por eso. Es que me llamo Yannet. Por eso es que yo siempre me pongo Yannet. Pero pues si. En todo. Cuando yo lleno hojas. O cualquier cosa. Legalmente soy Cintia. Y. Nava. Muchos de ustedes que ven en los vlogs. Si escuchaban cuando me decían. Cintia. Cintia. Y pues si. Mis primas o mi gente cercana. Pues si me dice Cintia. De hecho tengo un apodo. Y también se los he comentado. Que me dicen pollito. Entonces también ese es otro apodo que tengo. Pero. Si. Tómale para retirártelo. Ya es suficiente. ¿No lo encontraste o no? ¿Qué vamos a ir a ver Emiliano? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? Vamos a dormirnos aquí. Vamos a ir a ver. ¿Te acuerdas cuando le íbamos a comer? Oh sí. Vamos a ir a ver Toy Story. A las 7.10. Hoy tomaron siesta los niños. Más tarde. Y los dejé dormir más. Bueno amigas. Ya llegamos al cine. Y veanme. Hasta cambié de mochila. Me traje la mochila para poder echar snacks y todo. Como quiera compramos refresco y palomitas. Pero veanme. Llevé eso. Y contenedor de snacks. Y también estas galletas. Y veo un chorro de cosas. Una cobija porque pensé que iba a estar frío. Me dice Alejandro. A ti no te pueden decir que vamos a salir porque no puedes irte así sin nada. Le digo no. La verdad no. Pero ya estamos aquí de regreso. Ya es tarde. Son unas 9.40 de la noche. La película empezó a las 7.10. Ya estamos aquí de regreso. Y se preguntarán cómo nos fue en el cine. Pues déjales cuento brevemente. Que en cuanto llegamos. Sebastián Lolo Lompez. Oh. Llegamos al mall. Fuimos al cine del mall. Entonces llegamos. Y Sebastián Lolo se puso a empujar a hacer popo. Porque como comimos y después entramos al cine. Lolo ya tenía ganas de hacer del baño. Así que en cuanto hice del baño. Me fui con él al baño a cambiarlo. En cuanto fuimos al baño. En cuanto llegamos a. En cuanto terminó de estar del baño. Lo llevé al baño a cambiarlo. Y Alejandro me dice. Compras bebida y palomitas. Y yo ok. Y sí. O sea lo cambié. Y ya fuimos por. Y ahí me tardé un buen. Porque la línea estaba larga. Y ahí como pude. Volví a llegar a la sala. Y sí estaban inquietos. Pero lo que hicimos fue que agarramos los asientos de mero arriba. Y la sala no estaba media vacía. No estaba llena. Porque ya ven la película Toy Story. Salió desde. Antes que nos fuéramos de vacaciones. O sea que como que la mayoría de personas. Ya las. Ya fueron a ver esa película. Estuvo bien que estuvo como que la sala sola. Ahí caminaba. Uy. Estaba lleno de mocos. Ven Sebas. Para limpiarte la nariz. Ahí estuvo caminando. Ahí lo estuvo entreteniendo. Con decirles que al último le tuve que dar mi teléfono. Porque ya estaba de inquieto. Estaba llorando. Queriendo gritar. Pero yo no lo dejaba. Para que no molestara la demás. Gente. Y andan bien moquiento. Diles adiós. Diles buenas noches. Bye. Diles adiós. Besito. Besito. Bye. 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 Pero besito así. Besito. Bye. Bye. Y pues sí. Al último le tuve que dar mi teléfono. Pero bueno. Ya. Y Emiliano sí estuvo viendo la película. Pero sí hubo un rato donde como que ya estaba queriendo separar. Y su papá. No. Vamos a ver la película. Mira. Mira lo que está pasando. Mira esto y el otro. Yo miré la película en pausas por tranquilizar a Sebas. Así que bueno. No nos quedamos con las ganas de ir al cine. Como quiera llevamos a Emiliano. Pero yo creo que le falta a Sebastián para que crezca más para que para que vayamos al cine. Como quiera hicimos algo diferente hoy. Ya teníamos un buen que no íbamos al cine. Pero bueno. Ya con eso cierro este vlog. Ya voy a acomodar al niño. No Sebas. 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 ¿Qué es eso? Ay. No puedo. No puedo tener. Es una hormiga y la mató. Vean. La mató. Él es una hormiguilla. Sí. ¿Tú la mataste? Sí. ¿Tú fuiste? Gracias. Entonces. Con esto cierro el vlog. Ya lo voy a acomodar. No lo voy a bañar. Porque lo bañé temprano. Y pues sí. Espero les haya gustado este video. No olviden darle like. En serio. Si les gustó. Así me dejan saber. Y sigo haciendo más. No olviden de compartir. Y nos vemos mañana en mi próximo video. Sale. Adiós.